La sacará Verón Viene Díaz Centro para Bocelli Va Mauro ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estudiantes de la Plata! ¡Bocelli! A los 36 minutos Apareció el León Apareció Bocelli Aquí llega Touré Xavi La picaron para Piqué Verón Carga Piqué Viene Jeffrem Con Pedro Pedro ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona, señores! Empata el partido 43 minutos Pedro empata ¡1 a 1! ¡1 a 1 y nos vamos a la larga! ¡Gol! ¡Gol! Daniel Alves Aquí se viene Ahí está el centro ¡Viene para Messi! ¡Gol! 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 Lo hizo Messi, señores A los 4 minutos Del segundo tiempo de la larga Barcelona 2 Estudiantes de la Plata ¡1! Señoras y señores Se ha terminado el partido Campeón de todo Absolutamente de todo el Barcelona Ha ganado copa que se le ha puesto enfrente Y ha ganado Esta que tenía Y que necesitaba Que tenía ganas y que necesitaban el día de hoy Y que tocó ahora Fue 공 Fue Todio Todo es Todo es Enfim Todo es Un 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 Gracias.